Afortunadamente tenemos ya unas gestiones que efectivamente han aterrizado en el municipio del Llano, estamos hablando de 1.700.000 y algo, casi 2.000.000 de pesos, y por ahí se nos va a duplicar este apoyo. Dentro de las guarniciones y banquetas en la calle 20 de noviembre que va la unidad deportiva de la cabecera municipal, que es una añoranza del pueblo del Llano que finalmente se va a hacer realidad. De hecho los trabajos ya comenzaron. Indudablemente que hay proyectos importantes en materia turística para el Llano, no podemos quedarnos atrás, creo inclusive que podemos ser vanguardistas en muchas cosas en esa área. Solo quiero decirte que estamos haciendo los proyectos, tenemos el de la Ruta de la Plata, tenemos el proyecto del Águila Real y Especies Migratorias, tenemos el proyecto de la Galería Rincón Gallardo, tenemos el proyecto del Museo de la Ciencia dentro del Tecnológico del Llano, entre otros y traemos el de Paleontología que afortunadamente se viene para el Llano. La Divi se abrió tan pronto, Carlos Sano fue gobernador, hablemos un poquito antes, inclusive se han tomado posición y ya estábamos en las negociaciones y se abrió indudablemente esta empresa que nos generó de entrada 800 empleos y que vamos por 800 más.